Hola mis legendarios guerreros, aquí estamos en World of Time Blitz y estamos, os saluda Miguel Ángel DJ14 y empezamos con Vía Muerto, un mapa que creo que no he jugado, o sea, otra vez con otro mapa que no he jugado porque tiene que ser así, pero vamos a ver, espero que gane, ya sé que lo he dicho y un gran saludo a todos ya sé que me lío, tengo la lengua trabada, ¿y dónde están? aquí, grabando, aviso, grabando vídeo, ¿por qué no se mueve? no entiendo, hay lag aquí ya está, amigo Ángel, no entiendo no puedo mover mi tanque no sé subiré el vídeo para que veas lo que no sé, ¿por qué? bueno, pues disparo desde aquí lejos ¡te mato yo! bueno, gracias ¿por qué no puedo mover mi tanque? bueno, voy a subir este vídeo para que sepáis lo que me ha pasado ¿ya puedo mover mi tanque? ¿o todavía no? ¿qué? yo todavía no no entiendo no entiendo no entiendo, no, no voy a disparar desde lejos, a ver Sería épico que le diese desde aquí arriba Hala, le he dado, creo Vale Vale No entiendo No puedo mover mi tanque Parece que en la nieve Es en ser ¿Ya puedo mover mi tanque? Te juro Quiero saber que ha pasado No, todavía está lagueado ¿O no? Ya puedo Fíjeme Vale Quiero ayudaros Negativo ¿Por qué negativo? No entiendo A mí no me gusta campear He oído como disparo Me gusta este mapa de nieve Solo que es No sé por qué siempre Bueno, ya vamos a ganar Yeah No entiendo No entiendo Yo quiero disparar Encima que se me ha lagueado Vamos, vamos Ahí veis como se me ha lagueado De una forma Siempre me pasa Lo de nieve Bueno, os mando un saludo Bien grande Y ya sabéis Si os ha gustado Suscribiros Darle like Comentad para más Comentárselo Ya sabéis Se lo vuelvo a decir Para que lo sepa más gente Os lo agradecería un montón Un montón Y hasta luego Babies Espero que os haya gustado Un montón O espero que os haya Os hayáis divertido Que es lo importante De esto, ¿no? Bueno Hasta luego Babies Un besazo Bien grande Un besazo